Hola chicos, les habla Duz Kazan, bienvenidos a Sensei Awakening. Hoy les traigo un video más informativo. Como vemos aquí ya tenemos al desafío ártico y lo importante es que nos dejaron el ciclo astral. Así que son más recompensas al mes de tomo de habilidad, que eso es muy importante. Este desafío ártico consta de 10 etapas. Chicos, un consejo muy importante cuando vayan a hacer este desafío ártico es llevar una alineación fuerte y ya a medida de la etapa 5 o 6 ponerle un poquito de curación o de protección. Ya que la calificación consta en el número de rondas que hagas. Entre menos rondas, quedas más arriba de la calificación. Por lo visto yo no vi eso y quedé del puesto 3. Así que estas recompensas ya me imagino que se activan mañana con la actualización y consta del tipo de rango o número de calificación que quedas en tu servidor. Así que es algo muy sencillo. Espero que les sirva el consejo y ya para próximo contenido de Sensei Awakening por favor suscribirse, darle like, compartir y nos vemos chicos. Un abrazo.